Monseñor Miguel Mántica dijo que este 7 de diciembre donde los nicaragüenses salen a las calles a gritarle a la Virgen María es un momento para expresar dicha alegría y el signo de la identidad católica nicaragüense. Para nosotros es un signo de nuestra identidad católica nicaragüense, es lo que nos ha caracterizado. Nosotros somos un pueblo eminentemente mariano y también amamos la Inmaculada Concepción de María distinguiéndonos aún entre otros países que también son marianos, que también tienen una gran devoción a María pero esta celebración de hoy es del todo singular y es reconocida a nivel de otros países, a nivel mundial. Mántica afirma que no hay que tener temor de expresar con toda la libertad la fe e instó a salir a las calles a los nicaragüenses a gritarle a la Virgen María. No hay que tener temor, hay que expresar nuestra fe con toda libertad. Si nosotros estuviéramos demasiado miedosos y demasiado preocupados y le quitamos fuerza a esta manifestación de nuestra fe pues nos vamos a debilitar y lo que necesitamos más bien es fortalecernos para enfrentar la situación crítica que estamos viviendo en el país con la fuerza que nos da el amor a María y esa protección que ella tiene porque María Santísima lleva bajo su manto a este país que tanto la aman. ¿Qué mensaje le manda a usted a la población? Yo le diría a la gente que vayamos a las calles, que preparemos nuestros altares con toda la normalidad. O sea, nosotros no podemos recurrir a nuestra madre y a la celebración de nuestra fe solo en los momentos buenos. Todo momento es bueno para darle gracias al Señor porque hay algo más profundo que está dentro y eso no se apaga nunca, aunque el mundo se estuviera cayendo encima. La fe en el Señor, en la Virgen está firme y eso es lo que nos hace, como dice San Pablo, estar siempre alegres, darle gracias a Dios y mantenernos en oración. Igual siempre se caracteriza por irle a gritar en la noche, siempre va a ser algo normal. La gente que esté pasando se contagie de esa alegría y también poder ayudar a personas necesitadas. Hay mucha gente que está saliendo a la calle también a buscar una bolsita de arroz, una bolsita de frijol, una bolsita de azúcar, algo que les va a servir para su alimentación. Entonces es un día para compartir, un día privilegiado. Dichosamente, pues nuestros fieles están siempre compartiendo, a veces desde la pobreza y con mucha generosidad. Así es que esperemos que va a ser una noche muy alegre esta del 7 de diciembre de este año 2019.